Los imprevistos suelen ser frecuentes. Un trabajador es convocado a una reunión inmediata y cierra la puerta al salir de la oficina. En ese rato, sin embargo, desaparece su portátil en el lugar de trabajo. Con la nueva BlueSmart Active puede exportar los eventos de cierre más inmediatos. Puesto que cada llave posee una identificación personalizada, como administrador podrá delimitar enseguida la lista de sospechosos, en el menor plazo y sin programador. Transferencia de datos. 30 segundos. ¡Suscríbete al canal!